El Noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero y la Educación Continua de la UNCE para presentar la oferta en cursos y talleres de rápida salida laboral que ofrece. Se aclaró además que estas capacitaciones cumplen con los requisitos que exige el programa PROGRESAR. Bueno, en este caso tenemos la visita de gente del departamento San Martín, de Atos Pozo, que vienen a conocer la universidad y específicamente a conocer el programa de capacitación de la educación no formal para aquellas personas que no han tenido posibilidad de instancias de escolaridad, digamos a nivel primario, secundario, que por alguna circunstancia han tenido que dejar esa escolaridad, toman conocimiento sobre las capacitaciones no formales y específicamente de oficio de salida laboral que hay en el PECUNCE. El programa de Educación Continua es un programa como todos los espacios de capacitación de la UNCE que están reconocidos por el Ministerio y las personas que toman capacitaciones en el PECUNCE justifican su escolaridad en el marco del PROGRESAR, digamos, en la medida que se mantengan activos y regulares en el curso. La oferta del PECUNCE nosotros le llamamos oferta permanente, es decir, que ahí en todos los meses del año hay capacitaciones que ofrecemos desde el aspecto de la formación docente, o sea, para docentes del sistema educativo santiagueño y cursos que van desde el oficio hasta cursos de carácter artístico, digamos, ¿no? Es decir, permanentemente estamos renovando las ofertas en estos distintos aspectos de formación. Miembros de los pueblos originarios Huaycurú, Sanabirón, Lule Vilela, Diaguita Cacano, Vilela y Tonocoté de Santiago del Estero brindaron una charla sobre sus orígenes, su historia, las características principales de su cultura y sus necesidades actuales. La Cámara de Diputados de la provincia declaró de interés provincial este acontecimiento organizado en conmemoración por el Día del Nativo Americano. En mi lengua nativa, Quichua, quiero decirles buenos días a todos. Mi nombre originario, a pesar de llamarme Virginia Lugones, mi nombre civil es que quiere decir el espíritu del padre del linaje del Zorro. Sí, efectivamente yo soy miembro del pueblo Tonocoté, formo parte de su consejo de autoridades. Hay gente que todavía no conoce o desconoce la existencia de nuestros pueblos, de sus luchas, de lo que se viene consiguiendo desde aquellas épocas. Cada uno tiene su situación particular, estamos en distintos departamentos del territorio. Yo puedo hablar muy poco del resto, sí, soy Tonocoté, pero las luchas son comunes. La defensa de nuestro territorio y las luchas de todos, o sea, en salud, en educación, tratando de visibilizarlos de nuevo porque han sido negados muchos siglos, no han sido respetados sus derechos, ni su cosmovisión, ni su creencia. Entonces es un poco ir llegando de nuevo a la gente que todavía no conoce, pero que se está interesando, por suerte, en todo esto, y dándole los espacios que hoy la universidad está abriendo para que lleguemos también a los pueblos y a la comunidad a través de esta interculturalidad.